Hablando a calzón quintado, con libertad de expresiones Yo no aprendí diplomacia, pero me sobran razones Para decirles la neta, no me faltan pantalones Soy dueño de mi persona, va a hablar lo que me convenga Digo lo que no me gusta, y sin pelos en la lengua Si por decir las verdades, me vale ver que se ofendan Ya se ha caído el imperio, que nos hacía tanto peso Por más de 70 abriles, siempre partieron el queso Nos tuvieron aplastados, con la pata en el pescueso No habrá más hambre señores, el pan tenemos seguro No más hay que repartirlo, antes de que se haga duro Porque si no lo reparten, habrá burrún, se los juro El viento soplaba fuerte Como que ella presentía, que se acercaba la muerte Y van por José García, su cabezante le apreció Siete millones valía El gobierno americano, deseaba su extradición Pues dicen que en Arizona, se había robado un avión Aquel joven sinaloense, por agua prieta cruzó Por matar tres policías, puros hijos del tío Sam Los gringos quieren juzgarlo, pero sabemos que allá El que mata a un policía, muerte segura le da El sol estaba saliendo, la mañana estaba fría Cuando rodearon la casa, el FBI decía Sal con las manos en alto Venimos por ti García Se me ha de cargar la chingada, que se me erugó a la cara Quiero andar electrizado, y borracho hasta la chingada Es mi gusto, es mi gusto Y no hay quien me diga nada Yo he vivido entre lo mejor Gracias al valor que tengo Al peligro no le temo Ni a la muerte, ni a la muerte tengo miedo Por eso hoy lo tengo todo Por eso hoy vivo contento Que toquen tu yo de tierra También la vida prestada Y que me encierre cantando Si me carga la chingada Quiero ramos de amapola Y también ramos de bota Que suenen cuernos de chivo Y retumbe la tambora Quiero morirme en gripado Pa' ingripar toda la bola Oye copa, acaban de agarrar a nuestros hombres Y me dijeron que quiero soltar la sopa Ey tú ven pa' acá Ven llévalo este mensaje a aquel cabrón Y dile que le ponga mucha atención Compitamos en mi agüite Y aguanté las calentadas Si sabía en lo que andaba Y también en lo que arriesgaba Si se raja y me denuncian Mañana amanece en caja Me trajeron la noticia Que quiere soltar la lengua Pa' que se los pantalones Y a tu oreja lo que venga Es mejor estar encerrado Que tres metros bajo tierra Por maricas y coñones Han caído muchos grandes Se confían de los amigos De amigos que son cobardes Y pura fuerza rígida El dinero los cambio Es lo que escucho yo No saben cuantos he batallado Pa' llegar donde llegaron Y ahora quieren hablar Que todo llegó fácil Que por eso estoy aquí Yo les tapo el hocico Con labor y con mis hechos Así sobresal Y ahora estoy en mí Mientras sigan hablando Y aquí sigo trabajando Mi mente bien positiva Enemigos no me sigan Presidentes fallecidos Lo que traigo en la bolsa Y ustedes con envidia Mejor no sigan hablando Ya no gasten más saliva Adelanten con su vida Yo sigo con la mía Y si les viene el saco Pónganselo Pura fuerza rígida ¡Papa! ¡Uh! No les di la mano Un cigarrito estoy quemando Ya andan todos habitados Según que me conocían Cuando esto era fantasía No mal me echaban pa' abajo Que me iba a hacer grande Que mi tiempo yo perdía Fueron pocas la gente Que me echaron la mano Y me empujaron pa' arriba Que a eso se les cuida Un cigarrito estoy quemando Y unos tragónzando Que el dinero los cambio Es lo que escucho Y ahora quieren hablar Que todo llegó fácil Que por eso estoy aquí Yo les tapo el hocico Con la voz y con mis hechos Así sobresalí Pero estoy en mí Si sientes que te estás gustando Es porque DJ Tobar Está tocando Cuando me muera ¿Cómo te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal? Porque sé que de morirme De una crudad Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Soy troquero Y me gusta ser borracho Soy troquero Y me gusta ser borracho Soy parrandero Y me gusta enamorar Caigo dinero Pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas No me gusta panteriar Ahí en el valle Toititos me conocen Ahí en Macalem Voy a gozar del amor Y en San Benito También tengo una ruerita Y en Santa Rosa Y en Santa Rosa Me encontré una nueva flor En Corpus Christi Soy troquero Soy troquero Soy un triste navegante Soy como el ave Que se cría de flor en flor Traigo dinero Soy feliz con mi volante No vivo en la noche No vivo en greido Ni peleo por un amor No vivo en greido Ni peleo por un amor Por Dios santito Por Dios santito Que pa' mi la culpa es pecho Esa agüerita Me la llevo en mi camión El papá de los mixes El papá de los mixes Música Llegaba Peña sonriente A donde había un fandango Música Decía no soy valiente Ni me la ando recargando Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlo Música Aquí en mi pueblo Hay sus ranchos Donde acostumbro pasearme Música Soy amigo de los machos Permítanme presentarme Soy Lucio Peña muchachos Y no he sabido rajarme Música Me gustan las coleaderas Música Las carreras de caballo Música Me gusta usar chaparreras Y darle rienda a mi vallo Si necesita una ranchera Por Dios santito Que no fallo Música Música Tengo fama de bandido Pero jamás he robado Música Dicen que soy asesino Porque varios he matado He rifado mi destino Gracias a Dios he ganado Música 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 Como todo emigrante Llegué a los Estados Unidos Me agobiaba la pobreza Mis padrecitos sufrían De grandes humillaciones Música 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 ya está comprobado, del oriente al occidente hay buenos gallos jugados, del norte para el sur, muchos ya lo han demostrado, que se mueren en la raya, porque son gente braviada, desciendo del indio maya, mezclado con español, para el amigo mi mano, muerte para el traidor, soy nacido allá en Jutiapa, mi hermosa cuna del sol, como quieren que no haya borrachos, si es la forma para resistir, el dolor que nos hiera en el pecho, porque alguna nos hizo sufrir, pueden ir de cantina en cantina, y pregunten por qué están bebiendo, casi todos les contestarán, que una pena les quema por dentro, yo no soy la excepción de la regla, y si quieren saber la razón, que por qué me la paso tomando, es por causa de una traición, pero si un día les pasa lo mismo, los invito conmigo a brindar, ya verán que después de unos tragos, las traiciones se van a olvidar, y si no se te olvidan del todo, y a borracho se vale llorar. Yo no soy la excepción de la regla, y si quieren saber la razón, que por qué me la paso tomando, es por causa de una traición, no nos culpen o más sin saberlo, ojalá no les vaya a pasar, pero si un día les pasa lo mismo, los invito conmigo a brindar, ya verán que después de unos tragos, las traiciones se van a olvidar, y si no se te olvidan del todo, ya borracho se vale llorar. Si sientes que te está gustando, es porque DJ Totova está tocando. Si ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras, esperé mucho tiempo, pa' ver si cambiabas, y tú ni me miras. Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves del enero, ya se fueron las nieves del enero, y llegaron las flores de mayo, ya lo ves, me ha aguantado a lo macho, y de amargo dolor me lo callo. Todo mundo ya conoce, las novias del traficante, aquellas que vuelven loco, y que son buenas amantes, nunca se tientan el alma, y son capas de matarte. Tienen muy bonitos nombres, yo se los voy a nombrar, para que se cuiden de ellas, si las llegan a encontrar, les voy a dar santuiseñas, donde las pueden hallar. ¡Ay, papi, qué rico! ¡Y en Zacatecas también tengo otra novia! En la cantina del Chupe, en la ciudad de Durango, entre echarme una cerveza, de sed me andaba secando, me la invitó un buen amigo, que ahí se hallaba pisteando. Después de dos, tres cervezas, me fui derechito al grano, le dije a qué hora se mocha, invíteme para el baño, ni modo que no le ponga, si tiene nariz diagramo. Me adivinó el pensamiento, ya lo traí aquí en la mano, aquí mismo le ponemos, no necesito ir al baño, pa' que se esconde mi amigo, aquí mismo no le llamo. Por algo existen los dichos y los refranes me gustan, porque clarito lo dice, Dios los cree y a ellos se juntan, no me gustan los culebras, que de la nada se asustan. Soy buen amigo, con orgullo lo digo, y me la paso, pisteando con amigos, aquí andamos al llavazo, sepan que nunca me rajo, cuando me dan un motivo. Esos placeres, que nos brinda la vida, los disfrutamos, y todo con medida, toda esa gente mala leche, que nomás andan hablando, que Diosito los bendiga. Como amuleto, aquí traigo a sacudita, siempre le voy a ocupar los males, me los quita, aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece, no me dejo, aquí traigo una cortita. Enamorado, me gustan mucho las hembras, han sido tantas, que ya hasta perdí la cuenta. Muchas buenas amistades, por muchísimos lugares, pa' que los tomen en cuenta, métanselo en la cabeza. Casi nada. Hay nomás chavalada. ¡Fuilo! ¿Quién está algo mal? Esa es una de las 745 cosas, que me vienen valiendo verga. Pónganse a chambear. Ya no anden de ojetes ni toteando, les gusta darse a anotar, nomás trayendo y llevando. Ábranse como ostiones, porque yo arremango con todos aquellos que se la dan de hocicones. Y pa' que sigan hablando de uno, me estoy fumando un cigarro aquí tranqui con un whisky del 21. Gracias a Dios que no los ocupo, ni los fumo. Y pa' que sigan su tiradera, este año les prometo que será mejor que el otro ando fiera. Yo no paro por ningún maleta. Esos vergas me la pelan. Y estas son las 745. ¡Compadarei! ¡Fierro a la verga! ¡Ojoa! 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 Y pa' que sigan su tiradera Este año les prometo que será mejor que otro ando quiera Yo no paro por ningún maleta Esos vatos me la pelan ¡Vamos los árboles con Melary! ¡Y puro Darélla de la Sierra viejo! Estás escuchando a DJ Tobar, puro talento 502 La escuela nunca me gustó Aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa ya traí un billetón Desmadroso, desemorrolla, ni modo, esta vida me tocó Y aquí andamos al millón Y es blacoso y malandrón Tengo rayas en el cuerpo que resaltan a donde quiera que voy El sur centro de Los Ángeles, mi casa es de donde vengo yo Un saludo a mis homeboys Historias tengo de a montón Para no hacer largo el cuento Y ya no salgo sin la super y el cuernón De atentados le he librado dos, tres veces Pero Dios no me dejó Y de frente la traición El niño es mi bendición La razón por la cual no tiro la toalla No importa la situación Mi amuleto de las suertes La familia siempre han sido mi motor Los primos brincan en calor Noches de fiesta en Hollywood Cuando hay tiempo nos perdemos Con modelos por ahí en el W Hay billetes, no es gatimo El presupuesto puro Benjamin Azul Bien positivo es la actitud Para la chamba soy de acción Bien pendiente de todas las oficinas Todo está bajo control ¿Quién diría que algún día el compa Que si les iba a salir cabrón Aquí seguimos, no me voy Con todo se me dio fácil También le sufrí bastante Caminando por las calles Deja el sol, los pies me arden Le pillé a mi sanjudito Y me traigo esta verdad Soy de familia pobre Alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros Y las metas por delante Le di vuelta la moneda Yo quería billetes, ya Gracias por hacer señal Se ahorro que estoy al tirante Sabe que no le aflojo Seguiremos pa' delante Ha pasado varios años Y ya no padezco ya Y pa' cambiar Ya pa' la llamada Va llegando al celular Ahora para mi hija Ya no lo he vuelta pa' atrás La cachucha puesta La cachucha puesta de luz Vamos a lanzar Bajo pa' que su Tiene juega muchas mañas Uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga La cabeza no es de enseñarte No te quieren ver arriba Y abajo quieren dejarte Buscando tanto la vida Me has quitado algo importante Y esa noche no se olvida Como le sufrí bastante Los vergazos en atajo Que mi hermano es pa' descansar Y pa' cambiar Llamada, llamada Va llegando al celular Ahora va la mía Ya no lo he vuelta pa' atrás La cachucha puesta De luz, manzalazal Una troca Una troca Salió de Durango A las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban Coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas Pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera A las monjas no las revisaban Tal vez era respeto al convento Pero nunca se lo imaginaban Que eran dos grandes contrabandistas Que en sus barbas la droga pasaban El agente que estaba de turno En aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente Y enseguida empezó a preguntarles Que de donde venían y que traiban Dijo el jefe de los federales Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que ve usted en la troca Son tecitos y leche de polvo Destinados pa' los huerfanitos Y si usted no lo cree pues ni modo ¡Gracias! Música Adiós, adiós California Texas, Chicago y dos Me llevaré su recuerdo Porque a mi tierra me voy Pues aunque tengo dinero No soy feliz donde estoy Adiós, adiós Colorado Nevada y Oregon Adiós les dice el mojado Que se empapó de sudor En los campos de Arizona Fábricas de Nueva York Me está esperando México lindo Por eso mismo Me voy a ir Soy el mojado Acaudalado Pero en mi tierra Quiero morir Impactando tus oídos Con las mezclas exclusivas DJ Tomar Guatemala en la casa Para contrataciones Llámame al 774-203-6045 O búscame en el Facebook Como DJ Tomar El Pepe